La gente de la Maroma, nos vamos al palo 1. Está preparado una más y nada menos que el ángel de Mayo en el Marambo de Ordóñez. Está en Potombo el Pepizo. Lindo Cavaco, bien ganado, el que presenta en esta ocasión el club de Ordóñez para el ángel de Mayo el hombre, de Libertador General Zamaníez, cuando ha hecho mano al presidente, el paisano se llama Ángel Colimán de Tensiano, está de patita abierta, los premios fuertes, ahí está el palo 1. Estos son los ritmos de la guitarra del palo 2. Está un palo y todo, un palo y palo, busca el espíritu gancho, el ángel de Mayo la Maroma, entra el saber, asegura, asegura, saque, 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 el caballito lo uno, che, trajón. La última suelta, da un sí sobrevicio en el chanchalero de Cabana, el hombre del Pial de Reyes, atención a la gente de la Maroma, el chanchalero de Cabana, atención a la gente de la Maroma, el chanchalero de Cabana, la última suelta, la canta de gole a las clinas, se definen las clinas, me voy al palito número 1, atención a Carlos Bola 10, Carlos Bola 10, el fuerte, la muñeca de Copa, ahí está la rosilla, la rosilla de la laguna del Gallito Copa, que hoy no lo bichia, Gallito Copa, el hombre que debe estar todavía por el campo de la Maroma, hombre trabajador, que está con todos sus caseros jugadores, esta tarde, el Gallito Copa. Bueno, nos vamos al palito número 1, está Carlos Bola 10, atención a, listo, la muñeca de Copa, se pone cerca, el hombre hecho mano al rebelde, se vaciendo a su eta, lo espera de patitas abiertas, le va a cerrar los tenedores debajo de las palas, y Mother chanchalero, salió con comeando los mausos, mira, pero con las rocillas, pero el hombre va trabajando a una mano, el rebelde el rebelde, que hay un tiempo, enormemente, me hace unbr vomitado, me hace un enemigo, a agarrar los aplausos. www.quipjujur.com 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 ¡A ver los aplausos! ¡Hemos quedado! Atención a Categoría del Basto La Orfiguilla de González para Pablo Espinosa El Solitario de Cabana 2 Para la gente de la Paloma, vamos a cambiar de otro más el solitario de Cabana al Palenque 2 Pablo Espinoza, Javier Burgos Monta 1, Monta 2 Cate y Goye del Basto, muchachos pegadita la suerte del Basto urgente la mano más a carrera de solitario me voy al Palenque 1 está Narciso Benicio con inquinete de los Pagos de Reyes, atención del Pial de Reyes Narciso Benicio López que va a salir donde están las miradas puestas del Colorado de la marca de Don Cabana, atención de Michal Chalero vamos a ver cuando salga el permiso cuando le cierre los fierros y entre a Corco, vean este caballo que viene de la finca Lacheral de Don Julio Argentino Cabana el hombre que está haciendo una fiesta muy pero muy grande el 12 de diciembre y el fin de hoy el ternero pero me voy con Narciso Benicio que está ajustando el viento que primero lo va temblando como dicen los muchachos de la categoría ahí está, se acomoda acomoda mi cabombacha para que no de molesto y cuando los otros se van a trabajar el chamano Reves que se va a abrir la suelta de patas abiertas le cerró los fierros ahí está el chanchadero que está a cantar como el pajero más cojo ayúdenlo al caballo ayúdenlo al caballo lo uno ayúdenlo al caballo ya ayúdenlo al caballo ayúdenlo ayúdenlo why voy y no ¡Gracias!